La Fundación para el Desarrollo Infantil, FUDEIN, el pasado viernes 28 de mayo, celebró sus 34 años de actividades, en una jornada llena de sonrisas y arte, en la cual se elaboró una chacana y en la que Pablo Manosalva, miembro del directorio de la fundación, compartió con los asistentes una breve historia de FUDEIN. Allá por 1986, cuando María Fernanda Centeno, Aiden Aranjo y Graciela Ortega, empezaron a trabajar en las guarderías, durante dos años se fueron dando cuenta de que había una serie de situaciones que se presentaban en los niños que se encontraban en esos estamentos. Vean FUDEIN, empezando con el apoyo en el área de estimulación temprana en prematuros de la maternidad Isidro Ayora. Durante 22 años realizan el trabajo en el año 1988, estimulando a prematuros en un número aproximado de 20 niños, todos los días, de domingo a domingo. Graciela continúa este trabajo con un grupo de personas que ponen su hombro, que de a poco van sembrando la semilla, y así es que siguen trabajando en la maternidad Isidro Ayora desde el año 2010, en el cual se cierra el proyecto en la maternidad Isidro Ayora, pero continuamos con este proyecto en la unidad municipal de la salud sur. Acto seguido, el pintor Laureano Nastul, director del taller Pintarte, dio una breve reseña de cómo nació esta iniciativa de diseñar la chacana, y cuál es su importancia para la fundación. Con la comunidad, y ahí llegó Fudeín, con los niños, a pintar de colores, yo creo que la esperanza y la vida. Y ahí nos conocimos con la directora por teléfono, hasta ahora no tengo el gusto de saludarle, pero yo creo que por teléfono ha sido una de las cosas más hermosas que se ha podido hacer en época de pandemia. Entonces, en esa medida, pues, nació la opinión de pintar un símbolo, un signo que represente el florecimiento, que represente la unidad, que represente el ejercicio de valores como la solidaridad. En esa medida, pues, se fue escogiendo varios signos. Y la chacana, un símbolo ancestral nuestro, latinoamericano, que va desde México hasta la Patagonia, señalando nuestros 13 meses de 26 días, poblados de ritos y de rituales, que no es más que un síntoma de lo que es nuestra tierra. Entonces, en esa medida, con esa alegría, con ese entusiasmo, comenzamos a darle un significado de color. La Fundación, cuya principal lucha busca la erradicación del trabajo infantil, brindar una atención oportuna a personas con discapacidad y brindar atención domiciliaria a los adultos mayores. Tras finalizar la elaboración de la chacana, se dirigió a la Secretaría de Inclusión del Distrito Metropolitano de Quito, en donde esta bella obra de arte fue colocada como un acto simbólico que espera mantenga en la mente de todos los ciudadanos la importancia de apoyar estas iniciativas. Y antes de cerrar el evento, la pequeña Diana compartió con todos los presentes sus más profundos sueños y deseos, para que así más personas se unan a esta noble labor. Yo soy Diana Vilas, tengo 11 años, soy hija de Flor Rojas y Milton Vilas. Yo desearía que Fudeín pudiera darnos más materiales para nuestros trabajos y también visitar museos y lugares recreativos con los niños, niñas y adolescentes de la Fundación.